Bienvenidos amigos de Cristianos al Día. El 2021, ya faltando pocos días para terminar el año, dos reconocidos pastores, uno pentecostal y el otro bautista, hicieron algo que nos dará una lección de humildad a mucho. Yo quiero que ustedes presten mucha atención, especialmente los jóvenes, y verán por qué yo quiero destacar esto. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha tocado ver algunas discusiones y contiendas muy desagradables en las redes sociales entre evangélicos de diferentes denominaciones que a veces discuten o contienden por cosas que no deberían dividirnos. Por esto yo quiero que ustedes vean algo que sucedió entre estos líderes evangélicos. Me refiero a los pastores Ezequiel Molina y Miguel Núñez. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué estoy hablando de esto como un verdadero ejemplo de madurez cristiana y de unidad para el pueblo evangélico, no solo en mi país, sino a nivel de toda América Latina? Para los que no lo saben, todos los primeros de enero, el pastor Ezequiel Molina organiza un evento multitudinario llamado la concentración evangélica nacional que concentra a más de 50 mil personas en un estadio y que anteriormente no se hizo físicamente por causa de la pandemia. Ahora tenemos una nueva ola de COVID por la variante Omicron y los medios comenzaron a cuestionar si era prudente, si era sabio que el ministerio de la batalla de la fe realizara ese evento evangélico el 1 de enero. En esa misma ola, algunos enemigos del pueblo de Dios aprovecharon para atacar al ministerio de la batalla de la fe, tildando de imprudente el hacer un evento en medio de la ola de COVID. Algo curioso porque días antes el grupo Aventura hizo un concierto en el mismo estadio que se llenó a máxima capacidad y ni los medios, ni comunicadores, ni nadie cuestionó si se tomaron medidas allí o no, pero ellos son del mundo y el mundo les aplaude. Solamente ahora protestaron por el evento evangélico. Imaginen la tensión y oposición que ya estaba sintiendo el pastor y el ministerio la batalla de la fe para realizar dicho evento, que es una tradición para muchos evangélicos de todo el país. En ese contexto, un medio de alcance nacional entrevistó a Miguel Núñez como infectólogo para preguntarle, entre otras cosas, si era conveniente que él opinaba de la celebración del evento, la batalla de la fe que iba a reunir miles de personas. El pastor Miguel Núñez como infectólogo dio su opinión y dijo que el evento o esos eventos multitudinarios pudieran realizarse si se toman las medidas que las autoridades de salud han recomendado y se reduce la capacidad de asistencia. Y dijo que algunos eventos multitudinarios pueden representar un problema si no se toman la medida. Precisamente ese medio, con las declaraciones del pastor Miguel, hizo un titular diciendo que Miguel Núñez afirmaba que sería un problema si se celebra el evento, la batalla de la fe. Pero esas no fueron las declaraciones del pastor Miguel Núñez, así como ellos lo pusieron. ¿Qué hizo el pastor Miguel Núñez? Imaginen este titular en medio ya de esta tensión que está pasando este ministerio y salir con este tipo de cosas. ¿Qué hizo el pastor Miguel Núñez? Pues, sabiamente, como ya este titular estaba circulando, hizo una publicación en su cuenta de Twitter mencionando al pastor Ezequiel Molina y lamentando que el titular distorsionara sus declaraciones. Así que, de forma prudente, de forma sabia, con una actitud cristiana, el pastor Miguel Núñez públicamente aclaró al pastor Ezequiel Molina de que en ningún momento sus declaraciones fueron esas específicamente y pidió al medio que corrigiera el titular. Y, efectivamente, el medio lo hizo. Más adelante, en la misma publicación de Twitter, el pastor Miguel Núñez reconoce y se expresa deseando que ese titular no sea ningún tipo de estímulo para división dentro del pueblo de Dios, porque en ningún momento fueron las declaraciones del pastor Miguel en la forma en como lo publicó el medio. Ahora bien, ¿cómo le respondió el pastor Ezequiel Molina a Miguel Núñez? Miren esta respuesta del pastor Molina, que fue tan sabia y con tanta madurez cristiana, al igual que las declaraciones del pastor Núñez cuando aclaró cuáles fueron sus verdaderas declaraciones. Buenas noches. Paz, mi hermano. Conocemos tu profesionalidad y tu ministerio y que no eres hombre de sembrar cizañas. Para tu tranquilidad, te digo que estamos tomando todas las medidas impuestas por el Ministerio de Salud Pública. Pero recuerda que nuestros enemigos están al acecho y aprovechan y aplican su veneno. Ustedes están notando cómo estos dos líderes evangélicos de diferentes denominaciones manejaron una mala información de los medios. En medio de un ambiente que ya estaba cargado de mucha oposición y algunos medios de comunicación y comunicadores se oponían para que el evento del pastor Molina no se llevara a cabo. En medio de ese escenario, ambos pastores se expresaron con madurez, con sabiduría, con un tono afable y amistoso en sus interacciones por Twitter. El comportamiento de ambos líderes evangélicos va en total coherencia con las enseñanzas de la Biblia sobre cómo debemos tratarnos los hermanos en Cristo. Y lógicamente esto habla muy bien de la unidad que el mismo Cristo nos pide para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Como bien dijo un amigo en Twitter, al diablo le salió el tiro por la culata. No hubo pleitos, no hubo discusiones, no hubo ofensas, no permitieron que se generara un chisme de una información incorrecta, sino que en un tiempo prudente, oportuno, resolvieron todo amistosamente. Veamos el ejemplo de estos dos líderes evangélicos de diferentes denominaciones, uno pentecostal, uno bautista. Nos han dado un maravilloso ejemplo de unidad, de sabiduría, de madurez. Trataron las cosas amistosamente, dando testimonio para la gloria de Dios y para el evangelio de Cristo y como hermanos en la fe. Creo que eso debemos imitarlo. A mí particularmente, cuando leí las declaraciones de ambos, me edificó bastante. Luego vi más personas que se sintieron contentos con ver esta interacción. Así que esto ha sido de mucha bendición verlo. Era creo que hasta necesario ver este ejemplo de unidad. Soy Esaú Mejía. Este es Cristianos al Día. Espero que puedan suscribirse al canal si les ha gustado el video y les invito a activar la campanita de notificaciones porque vamos a seguir subiendo contenido para todos ustedes.